...es un escándalo que muestra lo que origina la improvisación y en todo caso el apuro y la vanidad. Fíjense, el buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, el buque escuela Unión, ha sido un proyecto anhelado por la Marina del Perú hace décadas. Cuando yo fui ministro de Defensa, el almirante Caballero, todavía me acuerdo su nombre, tenía ya terminado el proyecto completo. Estaba previsto que estuviéramos asesorados en su construcción por unos asilleros españoles de mucho prestigio y con una experiencia extraordinaria para construir este tipo de veleros. Muy bien, una ilusión de la Marina, pero de todos los peruanos, de tener por fin un buque escuela de Abela ha sido utilizado por este gobierno con la mezquindad que van a enterarse a continuación. Todos habremos visto, o muchos de ustedes habrán visto, las escenas de Humala en la ceremonia con Pedro Cateriano, de ministro de Defensa, tirando al mar el buque escuela Unión, el casco. También habrán visto la ceremonia televisada donde el señor presidente de la República con el señor Pedro Cateriano embanderaron, afirmaron el pabellón nacional en el Callao sobre el buque que supuestamente ya estaba terminado. A todos los invitados a esa fiesta nos llamó poderosamente la atención que ninguno de los invitados, salvo el gabinete y los propios marinos que integraban la tripulación del barco, del buque, fueran invitados a pasar a bordo. Tanto que lo que se estila de hacer una ceremonia, un cóctel a bordo de la nave fue hecho en unas instalaciones de entierra. Y todo el mundo comentó eso, que falta de cortesía de no permitirnos subir al buque a verlo y hacer el cóctel aquí en lugar de hacerlo a bordo. Muy bien. Como asistir a siempre. Exacto. Y en todos los países. Y en todas partes. Bueno, resulta que lo que ha pasado es lo siguiente, Pepe, y esto es una primicia del programa Rey con Barba, y que se atreva a negarlo el gobierno. Resulta que por el apuro que le metió el gobierno para inaugurar él, digamos, para lanzarlo al agua, para embandelarlo y para que saliera en su primera travesía durante este gobierno, es decir, el propio Humala, apuró las cosas de tal manera que los diseñadores se equivocaron en los cálculos y le hicieron equivocarse al CIMA. Y entonces, cuando en el astillero, en el dique seco, después de construir el casco, le pusieron agua, o sea, para ya ver la flotabilidad del buque, se escoró, se inclinó hacia una de las bandas. Eso es una verdadera vergüenza. ¿Cómo han solucionado el tema? Le han puesto decenas de toneladas de plomo en la quilla, de tal manera que el buque ha podido compensar ese desbalance que tenía en el diseño por error producido por el apuro que le metió este gobierno. Han enderezado el buque de esa manera y claro, como le han metido más plomo del debido, lo han hundido en realidad respecto de lo que era la línea de flotación normal. ¿Cuál es la consecuencia? Doble. Una, que el barco no puede acoderar en cualquier muelle porque necesita mayor profundidad de agua. Y segundo, y es lo más grave, primero le han reducido la velocidad del crucero porque por cada, entiendo, me lo han dicho los técnicos, por cada 200 toneladas adicionales a las debidas que se les mete, pierde un nudo, dicho de paso, un nudo de velocidad. Así que ha perdido dos y medio nudos de velocidad. Pero además, ya lo han visto navegando aquí, en las aguas del Callao, para probarlo, después de esta barbaridad, hace unos pocos días, y el buque navega encabuzándose, de esta manera. De manera que cuando... Y había mar calma en el Callao. Si eso, ese buque, que debe de tener, debería de tener una estabilidad extraordinaria para enfrentar tormentas y tempestades, se encuentra con un mar grueso, se debe meterse el agua, y espero que no poner en riesgo la vida de los tripulantes. Es una verdadera vergüenza. El hecho es el siguiente, ¿cuántas consecuencias podrá tener? Que lo digan los técnicos. Pero es o no es verdad que el buque se escoró desde el momento en que le pusieron agua al dique seco. Que nos responda el gobierno y, por supuesto, también personalmente, el señor Cateriano. Es una verdadera vergüenza eso. Sigo usted en el uso de la palabra. No, no, continúo tú. Ah, bueno, yo puedo contar. A ver. Quiero contar. Gracias.